Una noticia. Antes de marchar al trabajo, papá lee a prisa las noticias importantes. Dice que es útil saber lo que sucede en nuestra república y en las otras partes del mundo. Ahora ha terminado el desayuno y extiende el periódico. De pronto, levantándose, exclama, ¡qué mala noticia! Otro ciclón, con sus lluvias torrenciales, ha hecho que los ríos se desborden. Los estados de Veracruz y Oaxaca son los que más han sufrido. Las ciudades de Veracruz, Tlacotalpan, Amatitlán y Tuxtepec. Tepec, cerca de Tuxtepec, viven los abuelitos. ¿Qué habrá sido de ellos? Ahora mismo pido informes. Preguntaré a mis paisanos qué noticias tienen. Vocabulario. Marchar, caminar, ir. Ciclón, viento temible por su fuerza acompañado de lluvias. Desborden, se salgan del cauce sus aguas. Torrenciales, como torrentes que son graves avenidas de agua. Paisanos, personas que nacen en un mismo lugar o país.